La promesa Este es el avance del capítulo 387 que se emitirá el viernes 28 de junio. La frustración de Cruz por las noticias de la guerra no cesa. Parece que la marquesa no levanta cabeza y cargará contra todos los que se crucen en su camino. Parece ser que la marquesa tiene un desencuentro con Adriano y tras esto pues el joven ya entiende por qué Catalina piensa lo que piensa acerca de su madrastra. El acercamiento entre Catalina y Adriano por ello irá mucho más allá. Y por otra parte las cocineras Candela y Simona pues están un tanto aturdidas viendo las desorbitadas exigencias de los suegros de virtudes y empiezan a desconfiar de las intenciones de estos. Ibera parece que ha llegado al límite con Santos y le gustaría que todo fuera distinto con él. Por ello Lope intenta acercarse a ella para brindarle su ayuda pero la joven se resiste puesto que no se deja ayudar por el que fuera su pareja. Y por otra parte parece ser que Gregorio regresa al palacio y se encuentra con Petra que tienen una conversación. Ya veremos con qué intenciones lo hace y si Petra finalmente le cuenta que Dieguito está vivo. Además la señorita Martina se encuentra retenida en el manicomio. Ya veremos cuánto tiempo podrá aguantar.